yo fui ayer a una tienda para arreglar la ventiladora de los canarios de la sala de los canarios la ventiladora tenía garantía y estaba roto me lo cambiaron y todo el muchachito que estaba ahí dice ay sheikh es que me siento como dominado por los demonios yo le dije que que locura que dijo no es que me siento que el los yen los demonios no me dejan en paito yo dije cuéntame qué ha pasado es que a mira es que yo tenía un amigo de muchos años de repente nos separamos yo creo que es por la causa de los yen por la causa de los demonios yo dije eso es mentira querido hermano es eso tu estado emocional es un choque emocional no más no es que a veces duermo y voy a ver sueños amargos pesadillas yo dije bueno eso es la consecuencia de lo que piensas durante el día y las imaginaciones en la noche vuelven a tu cabeza no más no es que él es que estaba haciendo todo lo posible para decir que todo es por causa de los demonios y es como una persona poseída no sea una persona tocada por los demonios era un muchachito pobre la verdad y que yo hice lo posible para hacerle entender lo que piensa no es real pero no me hizo eso